Vamos a Cristina Blanco, que es la gerente del Museo Adolfo Suárez y la Transición. Cuéntanos cómo han sido estos días desde que se supo que a Adolfo Suárez le quedaban horas. Bueno, pues la verdad es que es una noticia que, por desgracia, yo creo que ya todos esperábamos, pero no por ello ha dejado de ser menos triste, menos dolorosa. De hecho, lo primero que quisiera es, desde aquí, hacer llegar nuestras condolencias, hacer las condolencias del Museo Adolfo Suárez y la Transición a todo, a su familia y a todas sus amistades, que, dada la gran personalidad del expresidente, han sido muchas. Bueno, organizáis actos cada mes, más o menos, para conmemorar o homenajear un poco la labor que hizo Adolfo Suárez. ¿Tenéis previsto o todavía no os ha dado tiempo a pensar hacer algo en los próximos días? Bueno, es que en los próximos días, precisamente el día 3, teníamos ya prevista y cerrada uno de esos actos, un inclave con Joaquín Leguina, en el día que se conmemoran, precisamente es el aniversario de las primeras elecciones democráticas en los municipios. Y en esas primeras elecciones, Leguina fue elegido concejal para el Ayuntamiento de Madrid. No lo vamos a modificar, porque yo creo que también así se muestra esa gran capacidad de consenso y de acuerdos que tuvo Adolfo Suárez, para que al final todos los partidos políticos y las distintas maneras de pensar se unificaran en una gran labor, que fue la de democratizar nuestro país. Y luego, me imagino que ya con un poco más de tiempo, pues se le rendirá un homenaje más particular, pero al final el museo en sí mismo surge como un homenaje para recordar el legado de Adolfo Suárez, la democracia, la constitución, por lo tanto el museo en sí mismo es un homenaje. Y también por eso no hemos querido modificar demasiadas cosas con su fallecimiento, porque nos parece que visitar el museo tal y como está planteado, precisamente es uno de los homenajes que cualquier ciudadano de a pie puede rendir a nuestro presidente. Creo que habéis abierto un libro de condolencias, no sé hasta cuándo estará disponible. Sí, efectivamente, hemos abierto un libro de condolencias para que cada una de las personas que venga a visitar el museo pueda recoger en sus sentimientos y, bueno, pues de momento estará como mínimo una semana, porque este museo recibe visitas de todos los puntos del país, incluso también visitas internacionales, con lo cual queremos dar tiempo a que todos aquellos que no puedan venir en estas fechas tan concretas, también puedan recoger sus condolencias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.